Oración de la sangre de Cristo para proteger a los hijos. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Por favor diga aquí el nombre de sus hijos. Y le pido a Dios Padre Todopoderoso, envía a la Virgen Santísima y su Esposo San José, a sus ángeles, arcángeles y santos del cielo, para que los guarden, custodien y alejen de todo mal, de toda necesidad y toda adversidad, para que los asistan y guíen en sus caminos, y no permitan que reciban mal alguno. Los sello y los protejo con el poder de la sangre preciosísima de Jesucristo nuestro Señor, de todo accidente, de todo peligro y catástrofe natural, de toda enfermedad, dolor y padecimiento físico. Los sello con el poder de la preciosa sangre de Jesús, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía. Los sello y protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó Jesucristo para nuestra redención, para que nos libre de todo enemigo, de hechos o acontecimientos, a través de los cuales el enemigo quiera hacerles daño. Amén. Puede rezar esta oración una vez al día.